¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. Bienvenidos a una partida de... ¡Oh! Bienvenidos a una partida de War of Races y, este... nos ha tocado la raza de los Null. En esta ocasión... ¡Ehm! No. Nuestro aliado está siendo atacado. Ok. Bueno. Este... en este caso... Estamos con los Genol. Nos ha tocado aliado los muertos. Y por arriba los orcos. De enemigos tenemos los Undead. Es una partida sin Patreon. Los humanos. Y los... Felorx. De mejoras tenemos... No tenemos Patreon, así que solo tenemos esto. No. La base de nuestro aliado está siendo atacada. Y bueno. Es eso. Así que, pues nada. Vamos a darle caña. Mejora finalizada. Investigación finalizada. Turururururururururururu. Bien. Va a confiar, dice. No sé si quiero enviar esto a 2.500. A ver, vamos a ver ¿Qué es tu plan? Mano, quieta Bueno, vale ¿Qué podemos hacer? Hordiner Ok, vamos a hacer este, el hot meal Y este de 400 Listo Vamos a mostrar ataque Vamos a hacer este de 60 Aunque no tengo mucha Vida, no tengo mucha money Mejor dicho, 30 Fortrigger O sea, este Se está haciendo el Mita Así que hay que esperar Y vamos a hacer más ataque Investigación finalizada Investigación finalizada Investigación finalizada Voy a poner el chat aquí Para tenerlo a la vista Tenemos una meta de seguidores Acá en Twitch Así que si no me sigues en Twitch Y estás viendo esto en YouTube Agradecería que me sigas en Twitch Sería de muchísima ayuda A ver Sigamos Acá se va a encontrar con estos Seguimos investigando No sé si aumentar la armadura 1,050 1,050 1,080 Tampoco es mucho Más cuesta el ataque 300 Ah, también les aumento a ellos Les aumento a todos Básicamente Bien Cúrense, cúrense Ok Una vez ya tenemos eso ¿Qué más podemos hacer? Hola, hola Bienvenido al stream ¿Cómo estás? Nunca le hago muchas preguntas A los viewers Así que en esta ocasión La voy a hacer ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo tu Tu semana? La mía estuvo un poco Movida Pero Bueno Dentro de todo Ahora todo está bien Estoy bien Pero cansado Sí, bueno Estamos jueves Yo también ya estoy Un poco cansado Pero Bueno Creo que todo Todo mejora Entonces estoy seguro Que quizá La siguiente semana Para ti es Más Tranquila Bueno Manifiesto Manifiesto Hace días Que no veo a mi enamorado Uy Bueno Pero algún motivo Tiene que haber ¿No? No creo que Nos hayan visto Simplemente porque No quiere verte Ok Demoran mucho En curarse estos Hice solo La money ¿No? Sí Luego vamos a hacer Full armadura Ya se hizo Mago 450 Más ataque Lo que me falta Es un poco Armadura Pero que estamos A full Con el ataque ¿No hay algo De HP Por segundo? Voy a parte De esto Lifesteal Philpaw And Gaunt O sea Él 15% Va a ser Por 2 De daño Creo que Este es La unidad Nivel 4 No estoy seguro Me da que pensar Que sí Life Lifesteal All units 8 Attack Speed Y no sé Cuánto de movimiento Eso estaría Buenísimo A ver Vamos a hacer Un nivel Más de ataque Ya estamos En lo máximo Vale Vale Creo que el sonido Como que está Medio buggeado Porque suena Boom 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 A cada rato Vamos a dejar Encolado Esto Ustedes saben Que no me gusta Dejar Encolado Cosas Pero Vamos a hacerlo Ok 1050 Y ataque Speed Ok Vamos a hacer Este de 1050 No va a venir Bien Y luego Hacemos El de ataque Speed Si El ataque Speed Va a venir Buenísimo Sigue en 3 De ataque Yo estoy Un poco más Yo estoy En el doble Pero claro Tiene 3 De armadura 800 Esto cuánto Da 6 De oro Boacher Cuántos caballeros Vienen Dos O sea Él me gana Por una Torre En 1500 Si 800 O sea Yo veo Que este Está buenísimo Hammer Pero siento Que esa Es la última Mejora Sabes La unidad 4 Well Dice Mejora Finalizada You are So Agressive No me A que se va A ir Por voluntad I Kill him Lo estoy Matando Va a ser Que se salga Metió la excusa De No Mi juego Se cierra A ver Compare Tu juego No se puede Cerrar Así De la nada Vamos a hacer Esto Y How Rider Bueno Hay que esperar Todavía 360 Un nivel Más de Armadura 3 3 Field Pound Por ejemplo Ahí vendría Bien esto El Lifesteal Sabes Y hacer Por 2 Buenísimo Pero necesito 1000 en total No se si tenga Ese dinero Bueno Sigamos Sigamos Me toca Contra los Humanos No Tenemos Atral De Aliado Eso es Bueno Lynch Yo básicamente Aumenté Esto Para poder Sacar Otro Chanchito Más Si Hot Meat Gannet Frenzy Osea Este Y Cual es Gannet Frenzy Este A ver Que tome 35% Más de daño Tampoco es Tanto Bien Estamos Iguales Aunque Él Tiene Magia 2 Ya Yo tengo Magia 0 Ya se Hizo La Mejora De Este De Aquí No Si 1200 Pero Hermano Está Bien 700 500 500 Still Up Range Damage Pucho Este Me manda Como Si Fuera Que Cosa Huevo Mis de acá Ah Estos No se Actualizan Ah Chucha Pensé Que Si Acá Acá De Aliados Ah No sabía Que ese No estaba Subido El nivel Ok Vamos a hacer Este Es una Oportunidad Por 2 De Daño Y Me gustaría Hacer Esto Pero No nos Va a Servir Mientras No Tengamos El Nivel Este Que Requerimos Grau Hammer Falta Todavía 500 500 Bien Listo Ahora Unas flechitas Venenosas No vendrían mal Digo No Le volaron Una torre Wee Estaba Concentrado Acá Abajo El imbécil Bueno Just Leave me Alone Why It's fun 90 630 Dos Magos Tío Está Loco A ver Todavía No se Hace Esto Veamos 750 Perdimos La oportunidad De actualizar Esto Al máximo Y ahora Si Creo Que Toca Actualizar La La De aquí Mira Hot Meat Hasta 120 HP Por Segundo Eso Es un montón Cúrense Cúrense Con Golpecitos ¿Cuánto Porcentaje? 15% Para Sobre Aquellos Eso es Bastante ¿A quiénes Les da? Ground Hammer Bueno No es A ellos Vamos a hacer Esto En lo que Juntamos Para actualizar A maguitos El pata Está en 3-3 Creo Que Está en Quest Creo Que El humano Es Quest Si Debe Serlo Va a decir Yeah Quest Bueno Hicimos bien Entonces sacarle Ventaja En Todo lo demás Dejamos Esto encolado Y ya tenemos Para magia Hay algo Que me dé Más Vida Porque Creo que Esto Porque me va a estar Cayendo Rayitos Del cielo Pero bueno Primero Actualicemos Lo que Él no tiene 120 Lol Dice No Lung Se fue Mangomaster Se fue ¿Quién Mangomaster? No Cry ¿Qué? ¿Quién Más se fue? No No se vayan No No Justo cuando ganamos Se fueron Todos Se fueron todos Bueno Gente Se fueron Todos No Tiene Más Sentido Estar Aquí Pues nada Espero que les haya gustado La partida Ha estado Chévere Hemos ganado Básicamente Huyeron Así que Pues nada Espero que les haya gustado Bastante Y nos vemos En la siguiente Partida Hasta la próxima ¿Qué?